Más información, vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de automovilismo porque corrieron las sacas por primera vez en Pehuajó, tercera fecha del campeonato y allí estuvo presente en la categoría GT 128 Sergio Landa que ya está en línea. Sergio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días Andrea, ¿cómo están? Muy bien. Comenzando la tarea habitual. Y nosotros interrumpiendo para variar. No, por favor, no hay problema, no hay problema. Sergio, contanos cómo fue este fin de semana la experiencia de correr aquí en Pehuajó. Bueno, mirá, bien, tuvimos, hicimos el segundo tiempo en clasificación pero bueno, un poquitito complicado con el auto porque no andaba bien pero bueno, en realidad en la suma de tiempo estábamos bastante parecidos. Y bueno, nada, se solucionó para la segunda final, teníamos un problemita en el chasis y nos frenó y bueno, nada, pudimos redondear en la segunda final y poderla ganar tranquilo. Bien. La particularidad de haber corrido en Pehuajó, digo, ¿cómo se vivió esta fecha? Y siempre es lindo correr de local, ¿no? En la que nuevo circuito que tenemos, que es espectacular, así que bueno, la gente ha trabajado muchísimo, estaba muy lindo el circuito, muy lindo, muy lindo, bien presentado como siempre, el piso espectacular, así que pudimos hacer lindas carreras, se pudieron terminar a tiempo, todo normal y bueno, nada, en lo particular a mí, bueno, yo corro en mi novio con Carlos Rudy, así que bueno, todo el compromiso de correrle el auto y bueno, en realidad lo estamos haciendo de la mejor manera que podemos nosotros. Bien. Sergio, ¿cómo fueron las clasificaciones en tu caso? No, yo a la mañana hice el segundo tiempo clasificación, ya te digo, no teníamos el auto bien, bien puesto a punto porque del año pasado que no andábamos arriba del auto, pero bueno, largamos así y llegué segundo igual en la primer final y después se invirtió en la grilla y pude largar primero y y bueno, encontramos unos detallecitos en el auto, en el chasis y realmente mejoró mucho, así que bueno, y en la otra, la segunda final pudimos ganar tranquilos, que es lo importante. Bien. Bueno, ¿el marco de público acompañó la competencia? Sí, 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 realmente ayer fue un día hermoso, la verdad que estuvo lindo y sí, 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 acompañó bien el público y bueno, estuvimos a la altura de las circunstancias, así que pudimos dar dentro de todo un buen espectáculo para la gente que paga, ¿no? Que va a ver las carreras, que es la realidad. ¿Cómo quedás en el campeonato con este resultado? Mirá, ya estábamos primero, ahora no sé bien la cantidad de puntos que tenemos adelante, pero estamos bien puestos en el primer lugar, así que ayer sumamos buenos puntos y tenemos, bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Para que el auto no se caiga y no se pare ninguna carrera. Esta gente trabaja muchísimo en el auto y bueno, nada, seguiremos siendo competitivos en la manera que más o menos podamos seguir trabajando, ¿no? Bien. Ahora seguro que vamos a la, me parece que vamos a correr a Saliqueló la próxima. La próxima, eso iba a preguntarte, la próxima es en Saliqueló, ¿cuándo? Y de acá es 21 días más o menos, no sabemos bien la fecha, pero se hablaba de correr en Carué o Saliqueló, así que el circuito que esté primero se correrá. En Carué no se puede correr nunca, es un circuito nuevo, así que ahí va a ser, va a haber que probar bastante. Bueno, pero bien, venís con buena diferencia, ¿eh? Como para seguir peleando por el campeonato. Sí, sí, el compromiso que yo asumí con esta gente y bueno, le vamos a poner la mejor que podamos y tratar de llegar a fin de año con lo mejor punto posible de diferencia, ¿no? Y poder pelear el campeonato hasta la última carrera, así que bueno, esa es la meta y agradecer a toda esa gente que me ha dado el auto que no es fácil correr en un auto prestado, ¿no? Bien. Sergio, te agradecemos muchísimo por toda la información, las felicitaciones a vos y a toda la gente de la categoría por el espectáculo que brindaron y seguramente estaremos hablando luego de la próxima. Bueno, Andrea, muchísimas gracias a ustedes por preocuparse por la categoría, por los que son carreras de auto a nivel zonal, así que bueno, muchísimas gracias a ustedes y a toda tu audiencia. Que tengas buen día, hasta luego. Muchas gracias, adiós. Bueno, ingresando al trabajo ahí, lo interrumpimos justito, pero la palabra de Sergio Landa que estuvo participando en la categoría GT128 de las ACAS que corrieron por primera vez en Pehuajó este fin de semana.